...tanto vamos a retornar a la Sala Grau, en donde continúa esta sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Adelante. Tiene la palabra el Congresista Pacorio. Señor Presidente, si bien es cierto, nosotros éramos conscientes al momento de terminar las infracciones constitucionales en relación al artículo 100 de la Constitución Política, en relación de que el Congreso de la República tiene la facultad de realizar el juicio político y ver el término de la remoción y la destitución, nosotros consideramos que al momento de terminar son dos figuras distintas. El tema de la remoción dentro de las facultades que tiene el Congreso de la República de control político en relación al artículo 157 de la Constitución lo establece claramente. Y es una decisión que se toma, digamos, en torno a la figura del control político. Y la destitución, si es una sanción, que se plantea en relación a las evidencias de una falta a la Constitución que se han podido dar y que es una figura distinta que se da dentro, excepto del proceso orgánico. Entonces, es en esa razón que nosotros consideramos, al considerar las infracciones constitucionales, el tema de la destitución, señor Presidente. Gracias, Congresista. Congresista César Vázquez. Sí, Presidente. Solo para decirles, si en caso va ya a proceder a convocar a la votación, hacerle pedido de inhibición por mi parte a fin de no poner en riesgo el informe que voy a presentar mañana. Gracias. Gracias, Congresista. Congresista Vázquez, que es que... Presidente, permítame intervenir en este tema de las conclusiones, para que no se me entienda que yo quiero aquí actuar como que quiero promover la impunidad, sino la razonabilidad. Este es un tema constitucional. El artículo 100 de la Constitución, tenemos que respetarlo, pues. No es que esta Comisión, si es para estar pintados, y que esto vaya como sea, y la Comisión Permanente lo arregle, entonces, ¿para qué estamos acá nosotros? Esta es una Comisión que investiga, por favor. Miren lo que dice el artículo 100 de la Constitución. El informe no puede estar por encima de la Constitución, Presidente. ¿Le guste o no le guste? El artículo 100 de la Constitución establece supuestos de hecho. Si el funcionario ya no está en el cargo, ¿cómo vamos a proponer destituirlo? Lo que sí podemos proponer, después que lo hemos removido, inhabilitarlo. Pero lo que no podemos decir, hay que dejar que la Comisión Permanente lo corrija. No, yo no lo voy a dejar presente, yo voy a votar. Si lo dejan así, yo voy a votar con observación. Es absolutamente incongruente. Hay que retirar a esa figura de la destitución. Si ya los hemos removido a los consejeros, ¿por qué plantear la destitución? Lo que se puede dejar es la inhabilitación, y eso que lo vea el pleno. Inclusive, inclusive, el artículo 100 de la Constitución establece, Presidente, el artículo 100 establece como pena al funcionario público que ha sido pasible de la determinación de una infracción, de inhabilitarlo hasta 10 años. Pero ese tipo de sanciones tienen que estar premonidos bajo el principio constitucional que está ratificado en las convenciones, de la proporcionalidad y de la racionalidad. O sea, a todos se les pone igual sanción. Entonces, ¿dónde están los roles, Presidente? Entonces, yo lo primero que quisiera plantear, antes de continuar con mi intervención, es que la Comisión se pronuncie, si mantenemos la figura de este supuesto que no existe ya, y no confundir, lo tengo claro, señor Pacori, lo tengo claro. Cuando uno remueve, por eso dice, no destituye, remueve a un funcionario, a un miembro del Consejo Nacional, la propia Constitución dice que es por falta grave, se le hace un procedimiento, se les hizo un procedimiento. La Comisión de Justicia los investigó y encontró que habían cometido falta grave y por eso los removimos. Ergo, pregunte, pregunto, si esos señores, por decisión de este Parlamento y en el marco de la Constitución ya los removió, ¿podemos nosotros votar por una destitución? Un momento, por favor. Pido una interrupción al Comisario Castro, se le da la interrupción. Gracias, Presidente, gracias. Este, absolutamente, de acuerdo con el congresista de la Jejequén, porque acá también hay que poner otro principio constitucional, nadie puede ser condenado dos veces por un mismo hecho, y la destitución ya es una sanción, es decir, ya el Congreso ejerció esa función sancionadora a través del Pleno. Entonces, finalmente acá estaríamos haciendo una doble sanción, que además es estéril, ya no tenería efectos legales, porque los señores ya no están en ejercicio. Gracias. El Congresista, me pide la introducción al Congresista Mantilla. Sí, Presidente, solamente para precisar, esto es lo que se llama la sustracción de la materia en derecho procesal, o sea, ya no hay sentido disponer la distitución, si ya no son ya funcionarios en este caso. Entonces, no hay sentido de producirse, en este caso el presidente, concierto, Presidente. Muchas gracias. Para que concluya, Congresista. Preciso, Presidente. Se ha interpretado mal en el informe. Las sanciones no son concurrentes. El artículo 100 ofrece alternativas para determinados supuestos de hecho. Yo me voy a la Constitución, Presidente. La Constitución dice que corresponde al Congreso suspender al funcionario. Si el hecho no fuera tan grave, si el funcionario está en función, lo podemos suspender. Esa es prerrogativa no a la Constitución. Dice, o no acusarlo, pero también propone otra sanción alternativa, que es independiente, inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años. ¿Por qué? Porque el constituyente se pone en el supuesto de que este tipo de sanción tiene que estar premonido del principio de racionalidad y proporcionalidad. Y esto tiene que ver con lo que yo voy a fundamentar con el tema de la famosa pertenencia a una organización criminal. Porque con este supuesto, entonces, todos los que se le están acusando por organización criminal, todos son cabecillas. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado, Presidente, porque esto, esto la Comisión Permanente lo va a recoger y lo va a discutir, no en la profundidad, de quien ha hecho la investigación y de nosotros que hemos estudiado el informe. De tal manera que quede claro que yo no estoy planteando de que no se apruebe el tema de la infracción a la Constitución. Lo que sí estoy pidiendo es que se elimine el concepto de la famosa destitución para aquellos funcionarios que nosotros ya los removimos, que no están en funciones. Entonces, no se puede aprobar así y menos decir, ah, no, que la Comisión Permanente lo corrija, pues. No, Presidente, yo no estoy de acuerdo con eso. Si se mantiene esa posición mayoritaria la respetaré, pero dejaré sentada mi posición a través de una opinión de carácter particular. El congresista Pacori tiene la sola palabra. Señor Presidente, si bien es cierto la ostentación que hace el congresista Velázquez que es quien tiene un fundamento o es un fundamento que lo tenemos que considerar, pero este tema se hace en materia para la denuncia y el juicio político que se le menciona a los cuatro ex consejeros. No nos olvidemos que en el caso del denunciado César Inostrosa él todavía está en función. Entonces, es un tema que lo tenemos que corregir y se puede corregir en el informe, señor Presidente. Por eso, por si acaso, Presidente, yo no estoy hablando de ese funcionario que sí está en funciones. Por eso yo estoy hablando de que no podemos aplicarle a todos a rajatabla el mismo tipo de sanción porque se hace materialmente imposible. Pues en materia sancionatoria no hay la analogía. No hay la analogía. Eso está proscrito. Entonces, yo no estoy hablando del funcionario que está en funciones. Sobre eso yo voy a votar a favor porque si es materialmente imposible bajo esta propuesta promover una destitución porque este señor está suspendido. Pero si los otros señores ya los hemos removido ya no están en funciones ¿cómo vamos a nosotros a aprobar una famosa destitución? Es una vergüenza. Así como se está viendo la prensa también nos están viendo los chicos que estudian derecho. Por favor. Entonces, Presidente, uno a uno voy a presentar mis observaciones y luego voy a votar en el sentido de lo que yo creo que es un elemento de convicción. En el caso de la infracción a la Constitución yendo a conforme el Presidente de la Comisión el instructor ha planteado las responsabilidades él ha distribuido las conclusiones de ese informe en dos en dos ámbitos. Todo lo referido al juicio político que está vinculado a las infracciones a la Constitución y todo lo que es el antejuicio político en la que nosotros tenemos que calificar que calificar si alguno de los indicios que hemos recogido a través de la prueba corresponden delito de función y por ende podemos aprobar los ilícitos que se plantean. Pero vamos al tema del juicio político. En el tema en el tema presidente del señor Sergio Iván Noguera Ramos se recomienda la sanción de destitución pido que se retire ese término y el tema de la inhabilitación ya en el pleno veremos la racionalidad de la inhabilitación porque la Constitución autoriza hasta 10 años no dice debe ser 10 años hasta 10 años si no nos ponemos de acuerdo acá la proporcionalidad y la racionalidad lo veremos en el pleno. En el caso también del siguiente funcionario Julio Atilio Gutiérrez Pebe se recomienda la sanción de destitución tenemos que retirar eso ese funcionario ya fue retirado por el propio Congreso en el caso del señor Orlando Velázquez en el tema de la imputación por infracción en efecto yo concuerdo con la propuesta planteada por el congresista Rolando Reate en el sentido de que he revisado específicamente en este caso de la determinación de hechos hechos por el instructor a las conclusiones del informe no hay ningún elemento valorativo que lleve a determinar que a él se le inicia una investigación por un supuesto delito y se le termina agregando infracción a la Constitución no se pueden agregar cargos si previamente no están valorados por eso presidente en este caso en este caso del señor Orlando Velázquez yo considero que debemos mi propuesta es o yo voy a votar en el mejor sentido para que no crean que estoy influenciando la decisión yo voy a votar que en el tema de la infracción a la Constitución nosotros sobre a ese funcionario sobre ese hecho no hemos investigado en esta investigación de repente las otras denuncias constitucionales que siguen en camino de repente se puede determinar ese nivel de responsabilidad pero yo quisiera plantear que en este extremo presidente se retire todo lo referido a la infracción a la Constitución en el caso también del señor César Aguiladrados que se retire la propuesta de sanción de destitución porque también ya ha sido removido por el propio Congreso nada más que se retire eso nada más presidente en el tema del antejuicio constitucional en el tema del antejuicio constitucional presidente la prueba en la que se ha sustentado la prueba en la que se ha sustentado el instructor básicamente es en los audios presidente no hay ningún sustento no lo encuentro no lo encuentro en el informe del en el informe del del instructor cuál es el fundamento para que él desarrolle este delito gravísimo que es el de pertenencia a una organización criminal o sea todos son miembros de una organización criminal pero un estudiante de derecho elementalmente sabe que el artículo 317 del código penal cuando habla del delito de organización criminal establece establece que las características de este tipo delictivo es promover una organización criminal constituir esta organización criminal y organizar la organización criminal pero hay un elemento fundamental que todos estos que se organizan para promover esto previamente tienen que saber que se están organizando para cometer delitos por eso es que el código penal es muy sabio y ha establecido cuáles son los roles tú eres el cabeza de la organización criminal tú eres un miembro de la organización criminal y tú cumples tales roles en forma permanente o en forma de repente aislada pero cumple roles la pregunta que yo hago pedir un favor a otro de los miembros de la supuesta organización criminal son elementos constitutivos del delito o son las acciones orientadas a los fines que persigue la organización criminal de cometer delitos la organización criminal los que se organizan es para cometer delitos o sea la función de la organización criminal es cometer delitos por eso es que yo he pedido si hay un mínimo de valoración por eso presidente yo creo que el equipo técnico de abogados tiene que asesorar a quienes hacen los informes porque aquí no estamos valorando conductas morales no estamos valorando conductas éticas acá estamos básicamente inspirados en el principio de legalidad desde aquí tiene que comenzar la imputación de hechos graves de esta naturaleza yo creo que en el caso de los consejeros ahí hay patrocinio ilegal que se tiene que investigar penalmente pero en el caso de la pertenencia a la organización criminal no hay ni siquiera ni siquiera un párrafo referido al desarrollo del tipo penal en la vinculación de los sujetos eso yo creo yo no digo que no son pero eso eso los roles la función que cumplía cada uno de estos famosos cuellos blancos eso va a ser materia de determinar en el curso ya de la investigación que haga la justicia ordinaria cuando a la luz ya de la comprobación de los indicios pueda determinar el tipo de organización que fue hago esa referencia presidente hago esa referencia porque creo que no lo encuentro ahí ningún párrafo de valoración de este tipo penal y una justificación que me lleve a mí a determinar que son pasibles de esta conducta con esa observación presidente quiero decir que si creo que si creo que debe haber una investigación por el delito de patrocinio ilegal que es el que calza ya el congresista mantiene ha hablado sobre el tema de los otros delitos en los que se establece no solamente tener la condición de funcionario público porque los delitos que cometemos los funcionarios públicos es de infracción a nuestros deberes no solamente ser funcionario público sino que se pueda determinar que los deberes que tenemos han sido gravemente infraccionados con una conducta de esta naturaleza para que sea pasible ese tipo penal entonces si no hay esos elementos no solamente ser funcionario público sino se ha determinado que gravemente se ha infraccionado un deber de los cuales específicamente somos responsables o por lo menos hay un indicio entonces no cabe aplicar ahí la figura del tipo penal porque se aplica el principio de la legalidad yo creo que más estos hechos están vinculados al patrocinio ilegal al patrocinio ilegal pero como repito más estoy en la línea de que por lo menos el informe ha debido desarrollar así como lo ha expresado el congresista Juan Cheput lo que ha debido desarrollar cuál es el fundamento mínimo liminar no determinante porque eso lo va a hacer la justicia ordinaria mínimo liminar cómo funcionaba esta organización cuáles eran los roles y si hay en el curso de los testimonios que se han dictado las referencias a que ellos eran o el indicio de que ellos se organizaron expresamente para cometer estos delitos que es diferente como bien lo dice la doctrina una cosa es que entre los miembros de una organización criminal se hagan favores y otra cosa es el que se organicen para cometer delitos como hemos visto por ejemplo en el caso de los Cuellos Blancos hay cosas muy concretas en los que evidentemente los hechos que se materializan a partir de lo que se ve en el callado son elementos constitutivos de una organización criminal eso lo va a terminar de corroborar el Ministerio Público Presidente gracias gracias congresista Javier Velázquez Jesús quien realizó el informe final de estos hechos va a contestar su inquietud congresista Pacori señor presidente bueno estamos en un debate para poder sustentar y al final poder presentar este informe que tiene que ser debatido en la comisión permanente respecto al tema de la remoción y la destitución nosotros queremos manifestar señor presidente de que si bien es cierto hay un debate de discurso que se sujeta a la interpretación que se pueda generar respecto a la remoción prevista en el artículo 157 de la constitución nosotros queremos manifestar de que si tiene un fundamento que está vinculado al control político institucional que realiza el Congreso de la República que se aplica frente a un caso grave en ese sentido señor presidente esto es un tema que si se tiene que considerar dentro del informe que después en su proceso de debate y valoración que se tenga que hacer en la comisión permanente tenga que quedar determinado en el caso de la destitución nosotros tenemos claramente establecido que esto responde a la facultad política jurisdiccional que tiene el Congreso de la República entonces en todo caso frente a este tema a consecuencia de esto podemos decir de que la comisión de infracciones constitucionales impuestas en el marco del juicio político que nosotros realizamos pues esto se tendrá que ser finalmente considerado en la acusación que realiza el Congreso de la República ante el Pleno del Congreso señor presidente entonces en ese entender frente a este punto nosotros creemos que el informe si debería de considerar el tema de la remoción y destitución frente al tema que plantea la activificación de la presunción del delito de organización criminal cuando nosotros presentamos el presente informe no consideramos de que los denunciados son los que lideran esta organización criminal sino más bien a través de los medios probatorios que consideramos al realizar el presente informe determinamos de que la presunción de pertenecer a una organización criminal además y esto lo hacemos en relación de que el Congreso de la República al final si llega a acusar constitucionalmente con la tipificación de estos delitos esto más adelante podría ser materia de objeción a la investigación que ya está realizando frente a esta presunción el Ministerio Público entonces es en ese entender que nosotros lo planteamos claramente como una presunción de delito de organización criminal donde los denunciados podían pertenecer a esta organización y así de esta manera no ser un obstáculo a la investigación posterior que viene encaminando el Ministerio Público señor presidente gracias congresista tiene en uso la palabra congresista mantilla presidente solamente era para reafirmar lo que ha señalado el congresista Javier Velásquez ya porque el artículo 100 de la Constitución Política del Estado en su tercer párrafo dice que en caso de resolución acusatoria de contenido penal el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema o sea esto pasa de frente a juicio penal no pasa una investigación por parte del Ministerio Público entonces yo quiero que reflexione el congresista Pacori porque no quisiera sinceramente señor presidente de que esto llegue y lo archiven eso es lo que tenemos que evitar porque después la población se va a ver en cuenta nuestra que hemos querido favorecer a los consejeros o a tales personas y que hemos investigado adecuadamente y eso es lo que tenemos que evitar entonces acá tenemos que dejar un poco el tema político para seguirnos un poco al tema jurídico respecto a este tema de la destitución ya creo que está bien claro o sea no hay necesidad de poder pronunciarnos en este momento porque estos señores ya no están en funciones hay sustracción de la materia o sea está de más consignar ese término de destitución y eso lo tiene que analizar y reflexionar con la estampa no se trata acá de que le digo de ser obstinados y seguir con la misma posición cuando seamos que eso no tiene ningún sentido ahora el tema de organización criminal señor presidente tal como la señora el cobrecita Javier Velásquez y yo quiero reafirmar existe una convención de Palermo que es el espíritu del artículo 3.17 del código penal ¿ya? respecto a ¿a qué cosa es una organización criminal? una organización criminal tiene que tener una estructura una estructura orgánica donde haya un cabecilla o dos cabecillas cada uno distribuye funciones roles y tareas que van a realizar a nivel de esta organización pero acá no hay acá estamos cayendo al mismo juego que hace el señor fiscal José Domingo Pérez aquí yo lo conocí en Moquegua en varios procesos ya que hemos defendido de forma distinta donde para él todo es organización criminal y esto no es así señor presidente porque acá tenemos que respetar las garantías mínimas de un debido proceso y en este caso adecuar los hechos a los tipos penales y si acá no hay una organización estructurada así lo dice la convención de Palermo tiene que ser una organización estructurada donde cada uno de los intereses tiene un cargo tú haces esto tú haces esto tú haces aquello cada uno tiene un rol cada uno tiene tareas determinadas para cometer uno o más delitos graves acá se estableció eso no hay eso señor presidente entonces yo creo que acá tampoco podemos caer a ese juego político que hacen algunos fiscales acá nosotros hemos legislado esta ley de la organización criminal y tenemos que aplicar lo que es el espíritu de este tipo penal que es la organización criminal entonces no podemos salirnos como le digo del origen de lo que es la organización de la la convención de Palermo para decir que todo es clima organizado que todo es organización criminal señor presidente yo también particularmente voy a recibir mi voto en cuanto a este punto de organización criminal muchas gracias con el cita Arana gracias presidente si bien en virtud del bien jurídico que ha sido violado uno podría eventualmente insistir cosa que hemos pedido y coincido ahí con el congresista Velázquez que es que en la figura de si ya fueron removidos mirar el tema de la destitución ¿no? y pedirle al congresista Pacori como congresista delegado que pudiera considerarlo sin embargo en el caso de organización criminal presidente sería muy grave que nosotros estando en la responsabilidad de valorar hechos políticos indicios razonables suficientes ¿no? dijéramos y cerráramos la posibilidad de que el órgano competente que en este caso es la fiscalía investigue por esa razón eso sería muy grave presidente que nosotros cerráramos la posibilidad de que el fiscal investigue y establezca con todos los elementos que le faculta el código penal y los instrumentos y las pruebas que han actuado porque discrepo totalmente con el congresista mantilla cuando sostiene de que no hay elementos para señalar que habían roles funciones tareas financiamiento una organización criminal presidente como no la vamos a presumir en este caso si hay audios que muestran que estaban orientados a capturar el poder judicial o sea ellos coordinaban se reunían en casas se reunían en restaurantes tenían llamadas telefónicas tenían un mecanismo de financiamiento para los lugares donde se encontraban que incluía lo hemos olvidado comidas licores esto medios de prensa ¿no? para encontrarse la manera como se podría calificar que quien era la cabeza ¿no? bueno lo establecerá pues la la investigación fiscal que si coordinaban y había un plan bueno la intencionalidad del plan está manifiesta presidente esto en los diversos audios que hay en todo caso ya no creo que viene al caso eh escrutiñar o buscar y oír otra vez los audios pero estaban buscando capturar el poder judicial es más tenían un plan para decir ahora le tocó a él en la próxima me toca a mí ahora yo me juego por él le di el voto es más hemos escuchado uno de los audios ahora que dice mira esto cuando están conversando con Inostrosa le dice mira yo estoy jugando solo ya pero los otros si ya tienen sus grupos ya se han puesto de acuerdo por eso es que yo me quedo creo que es Noguera que dice me quedo como solo ¿no? porque los otros ya han conversado y han visto como lo van a hacer y estamos poniendo en tela de juicio de que no coordinaban de que no planificaban cuando aquí estaban planificando incluso las elecciones a futuro y compartían información sobre las elecciones que habían ocurrido ¿no? y lo dicen claramente y de otro lado no olvidemos que toda organización criminal yo no soy abogado presidente pero aquí hay elementos claramente establecidos en las conversaciones de que los vínculos y como hace toda organización criminal tiene nexos con poder económico porque esa es la forma como va a venir el dinero y aquí hay por lo menos dos empresarios que podía podrían por todos los audios indican que podrían haber sido los que esto movían el dinero Camayo Mendoza influencias políticas roles roles habrá pues que establecer la fiscalía tendrá que establecer que roles políticos que rol que que relaciones políticas que relaciones empresariales que relaciones nariáticas tenemos nosotros hay además videos presidente no se han visto entiendo aquí en el informe pero que se encontraban no solamente en lugares sociales y protocolares con con futbolistas para tomar un ceviche se encontraban en casas de entre ellos y esos encuentros están precedidos o están acompañados de audios en los que estaban viendo la alternancia en los cargos o aquí metían ojo hay audios presidente que dicen lo siguiente hay que meter a este porque este no suma ¿no? con esto tenemos asegurado el voto entonces presidente nos atreveríamos acá y lo digo con el mayor respeto por las opiniones que me han precedido a decirle al fiscal mire señor el congreso no haya cuál es la cabeza cuál es el plan cuál es la agenda quién financió cuando eso lo tendrá que establecer por la fiscalía ¿no? para eso están y nosotros lo que tenemos que hacer es no cerrarle no amarrarle las manos al fiscal para que pueda investigar porque lo que haríamos es amarrar la mano me piden una intervención en una interrupción presidente dos interrupciones con el congresista mantilla y el congresista Javier Verde presidente congresista Verlaje que tiene usted la intervención presidente quiero que quede muy en claro que